Música 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 Cuérrra Esto le trae Natalia, uno de esos de gorrita y que forma monitoreo posiblemente armado. Oh, acá está mal, ahí nos acercamos. 34 3 Nos acercamos, apoyo 34 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 15 16 20 21 24 Gracias por ver el video.